Omar Smith está al frente del Sistema Nacional de Protección Civil. Bienvenido. Gracias. Es que estaba sacando cuenta así mentalmente. Hace rato nos hablamos con la gente de Protección Civil. ¿Panamá está preparado para emergencias? Ayer veíamos lo que ocurrió con un incendio. Bueno, dos prácticamente, uno de auto y el de acá de Soho. ¿Cómo se trancó la ciudad? ¿Estamos preparados para manejar emergencias? Ningún país está preparado para enfrentar, digamos así, grandes desastres. Emergencias puede ser que sí. Emergencias tal vez en menor cuantía y demás. Te comentaba un poco de que el fenómeno de ayer fue como la suma de varias cosas. Porque tenías la hora pico, tenías el tema de los riesgos sobre el Soho Mall. Pero encima de eso, uno de tu vía de evacuación, digamos así, de la ciudad, era el Corredor Sur. También se prendió un carro en esa área. Igual, ayer nos pusimos en contacto con la ATT porque de verdad hay que buscar un mecanismo. Siempre hay una oportunidad de mejora precisamente para poder generar alternativas. Creo que la gran ventaja que tenemos en nuestro país es de que lo que es la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, de la Policía Nacional y la ATT, o sea, tienen una organización bien robusta para poder hacerle frente a ese tipo de situaciones. ¿Faltan más vías o falta mejorar la coordinación en las instituciones para que no ocurra lo que se registró ayer en Calle 50? ¿Vías? La verdad que aprendí en Japón que yo puedo meter tren, puedo meter camiones, puedo meter carreteras y siempre voy a tener tranque. Eso lo viví, eso no me lo contaron. Entonces, una de las cosas que me queda muy claro es de que sí, yo puedo aumentar los niveles de coordinación. Eso puede ser una oportunidad de mejora. La otra oportunidad de mejora es la información al público. Se dio, solamente que percibí como que las personas no, de repente, no aplicamos lo que es el mismo, esa información que se te dio. O sea, tanto los bomberos indicaron, estoy trabajando en Calle 50, por favor, desvíense. Tocó una hora pico, mucha gente cogió Corredor Sur. Entonces, habría como que, sí, de repente ver cómo hacemos con un cincuentenario y demás vías, pero ese es frente a este escenario. Cuando Hugo me hace la referencia, yo ayer pensaba y hablaba con Simón Enríquez de la ATT y le decía, bueno, ¿y qué pasa si hubiese sido un sismo, un colapso de estructura? Algo así como el World Trade Center versión Calle 50. Pensar en ese tipo de cosas que dicen, a veces dicen que nosotros somos medio esquizofrénicos o algo así, o que estamos pensando en el fin del mundo, pero bueno, alguien tiene que pensar en ese tipo de cosas para poder, digamos, peor escenario, para ver cómo le hacemos frente. Así que, como vuelvo y digo, hay una oportunidad de mejora en el proceso. No hay que ser catastrófico ni apocalíptico, pero hay que estar preparado para cualquier desastre. En esa línea, ¿qué están preparando ustedes? Bueno, uno de los principales, casualmente, y lo hablamos ahorita backstage, es, tenemos un simulacro a nivel nacional, es el primer simulacro que vamos a estar realizando para efectos de evacuación, vuelvo y digo, es a nivel nacional, estamos enfocándonos mucho en lo que son los centros escolares, no solamente ellos, sino instituciones, empresas privadas, etc. A donde voy, digo, tenemos que evacuar esta instalación, y esto no se queda alejado, o sea, de nuevo, podemos hablar de Calle 50, pero el 12 de octubre, ¿cómo le hacemos? Yo voy a evacuar esta instalación, ¿y hacia dónde voy? Voy hacia el frente, hacia la parte trasera, no sé. Pues, ese tipo de cosas es la que nos dice, básicamente, este simulacro. Es una acción una vez al año. Decía también de que, de acuerdo con la NFPA 101, yo debo evacuar al menos dos veces al año la instalación, y se verá como muy puntual, es una acción simple. Pero esa acción simple ya hoy nos está percibiendo ver que hay que puertas que están cerradas, rutas de evacuaciones que no están habilitadas a un 100%, la sinistralidad más alta que tiene nuestro país y el mundo es incendios estructurales y demás. Así que, hacia allá va, básicamente, la actividad del 14 de octubre. La fecha, usted lo ha reiterado, el 14 de octubre, ¿habrá un simulacro simultáneo en todas las provincias? ¿O cada provincia tendrá una hora específica? No, no, todos empezamos a las 10 de la mañana. Todos empezamos a las 10 de la mañana de ese lunes 14, y la idea es, vuelvo y digo, simple evacuación de las instalaciones, de una manera calmada y ordenada, buscando que las personas puedan, desde ya, identificar cuáles son los posibles riesgos y oportunidades de mejora, ¿por qué no?, frente a cada uno de ellos. Ya antes de, solamente en este preámbulo organizacional, nos hemos encontrado con, vuelvo y digo, con algunos obstáculos que se han registrado en algunas instalaciones. Ahora hay muchas personas, cantidades, que están llamando para hacer, buscar advising o asesoramiento en cuanto a lo que se refiere a las rutas de evacuación. Entonces, pues sí, la idea es esa, desarrollar una actividad continua. Este es el primer año, recuerden que hubo un decreto, el decreto 47, si más no recuerdo, y que eso va a seguir dándose a raíz de todos los años, a partir de ahora, mejor dicho. Ahora, por lo general uno siempre habla de la autoridad, pero la cultura del Panamá, ¿está enfocada para enfrentar desastres? Cada vez que me hacen esa pregunta, pregunto. ¿Tiene tu maleta de emergencia? ¿Tiene tu maleta de emergencia? Y la pregunta, la mayoría de las veces, no la tengo. Entonces, ahí voy. Es una misión mía, como persona natural, el poder tener, por lo menos, ese nivel de preparativos. Tengo un seguro de vida, tengo, estoy tomando mis medicamentos al día. Todo eso forma parte de lo que usted está preguntando. Bueno, siento que nos hace falta bastante en cuanto a eso. Uno, lamentablemente, se sensibiliza a partir de la emergencia, a partir de la situación vivida, pero no solamente porque yo te lo enseño en la escuela. Entonces, hacia allá es donde debemos apuntar a tratar de que no esperes que corra la sangre del vecino para entonces tú aprender. O aquel proverbio que dice, las barbas del vecino arder. No esperes eso. Ya sucedió, ya la estás previendo, por favor, toma las medidas ex ante. ¿Cuál sería el país de referencia para nosotros? Bueno. Porque hablamos de Japón, hablamos que son culturas distintas. Hablemos algo que nos pueda servir de referencia acerca y qué receta utilizan ellos. Yo no puedo decir un solo país. Yo puedo tomar cosas de Japón, puedo tomar cosas de Estados Unidos, puedo tomar cosas de Nicaragua, ¿por qué no? No hay un benchmark que yo te pueda decir, tal país receta. Israel, para mí, es uno de los grandes referentes. Israel, vuelvo y digo, por su nivel de preparativo, pero ninguno se puede comparar con Panamá, con estas realidades. El tema de presupuesto, el tema de los recursos disponibles, la cultura, la cultura no, la actitud organizacional frente a la situación de riesgo de todos los países que mencioné, es totalmente diferente a la de nosotros. Si digo República Dominicana, les voy a decir, yo tomaría de ellos el tema de centro de operaciones. De hecho, ellos han tomado muchas cosas de nosotros. Pero no agarraría un bloque de un país para hacer un benchmark completo. Agarraría partes de ellos para decir, Fukushima, en Japón. O sea, gente está preparado para un sismo de 7. Bueno, el sismo fue arriba de 7 y llegó un tsunami y se volteó encima de la central nuclear. O sea que, cuando tú ves, ese es el súper peor escenario que uno como país haya podido ver. Y lo trataron de hacer, pero realmente hay oportunidades de mejora en ese proceso. Ahora, no solamente el ciudadano aquí, hermano ciudadano con autoridad. Y me voy a lo que pasó con Eta y Ota, que nos tocó a Panamá. En Bambito, hay un área que se declaró que no podía ser habitada en la ribera del río Chiriquí. Ahí nos sorprendió el año pasado, no este año, cuando fuimos al debate presidencial. Ahí una iglesia que quedó en ruinas se está levantando nuevamente. Y alrededor de esa iglesia hay nuevas estructuras, nuevas. O sea, la gente está volviendo a habitar esas zonas que han sido afectadas por inundación y que por esta última fue fatal. Hubo víctimas fatales. Hay que hacer un trabajo con los gobiernos locales. Y eso es uno de los énfasis, el ordenamiento territorial definitivo. Y motivar a la persona que está viviendo tal vez en esos niveles de riesgo, entendiendo que ya lo aceptó, poder sensibilizarlo más allá y poder darle alternativas de, digamos así, de poder ser más resilientes en el proceso. No obstante, no es solamente un tema de tierras altas. Esta sucesión de eventos se va a continuar registrando y son parte del proceso de desarrollo del país. Tenemos que ir, como quien dice, ir reduciendo y generando una actitud frente a lo que es resiliencia a nivel nacional. Que debe empezar con cada uno de nosotros. Conversamos antes de, o sea, por temas de la universidad en su momento, con el Tierra Altas. Yo lo utilizo como un super laboratorio. O sea, ahí tienes los riesgos que no vas a tener tal vez a nivel nacional. Y ellos ya tienen su plan de cómo van a evacuar, inclusive adultos mayores encamados. Que están viviendo ahí porque ellos me dicen, yo tengo más de 50 años. Mi papá, mi abuelo, todos vivieron aquí. Mi papá se resiste a salir. Entonces le explicamos. Ojo, no te hablo como si fuese Sina Prox, sino como persona natural. Y la persona dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le dije, hey, lo principal aquí es salir. Entonces me dijo, no voy a salir. ¿Cómo voy a quedar aquí? O sea, él aceptó de que va a tener un nivel de afectación en su momento. Estamos hablando de un adulto de 40 y resto de años. Ese adulto, si va a permanecer ahí, va a llegar a un 60 años. Su movilidad va a ir reduciéndose y definitivamente va a tener una afectación mayor a medida que esa fuerza se vaya restando. Nosotros, ahora como autoridad, tiene que uno volver nuevamente a sensibilizar. Es decir, tenemos que buscar otra alternativa. Tenemos que darles alternativa a las personas para poder entonces, nada, que la persona pueda llegar a desarrollo final. También hay poblaciones que han captado las recomendaciones por año de los expertos del SINAPRO. Y prueba de ello fue lo que sucedió en Tierras Altas, donde se iba a construir una cantera justo en el epicentro del río. Y el mismo ciudadano que por años ha escuchado las recomendaciones de las autoridades advirtió, eso nos puede causar un desastre con el tema de las inundaciones. Correcto. Eso es lo que se busca. Precisamente que el mismo ciudadano se empodere de su seguridad. Si él ya reconoce el riesgo y él sabe, estoy aquí, no desmejoremos ese tipo de situaciones. Entonces, como intervenciones de ese tipo, son las que se buscan. Y claro, por supuesto, uno apoyarlo. Tengo que decir que no somos omnipresentes. Tratamos de estar, pero no somos omnipresentes. Entonces, sí es necesario que el que está, que es el que va a sufrir, reconozca, identifique y actúe frente a eso. Y por supuesto, la autoridad no se queda atrás. Si la autoridad, entonces, respalde. Bueno, ahí los ciudadanos protestaron, llamaron a la autoridad electa, el alcalde específicamente. Se detuvo esa obra, pero a mí me ha llamado la atención que en el quinquenio pasado se habló mucho del hub humanitario. Correcto. Que Panamá estaba a la vanguardia con la creación de este hub humanitario. ¿Cuál es el estatus del hub y cómo podría funcionar en caso tal se registre una tragedia en el país? Bien, el hub humanitario en este momento sigue funcional. Eso no se ha disminuido. Estamos en los procesos de abastecimiento. Recuerden que el hub tiene una función, digamos así, a nivel internacional. Él apoya estructuralmente y es soportado estructuralmente por el país. Pero sí tiene una misión internacional, una misión de región. Está funcionando, está operativo. Al contrario, hay proyectos de expansión del mismo. La verdad que sigue siendo un superproyecto. En su momento a mí me tocó visitar el de, digo que es Dubái, pero estoy casi seguro que es Abu Dhabi. Entonces, la ciudad humanitaria le llaman allá en la mitad del desierto y es funcional. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que yo tengo el aeropuerto ahí mismo cerca, lo despacho hacia los diferentes países afectados. Y por supuesto que hay un tipo de reacción. No se ha disminuido, muy por el contrario, hay una proyección de expansión del mismo. Sí, es un proyecto que estamos pensando como país hacia el futuro. Pero veo que también el SINAPROC ha hecho los llamados a los ciudadanos que se acercan a las playas cuando se colocan, por ejemplo, el tema de las banderas. ¿Cómo están los reportes de las personas que fallecen porque no atienden los distintos llamados del SINAPROC? A mí me ha dado la atención que el SINAPROC hace la alerta a través de X. En tal playa no pueden ingresar porque las horas están a estos niveles. Y en algunas ocasiones, suceden habitualmente en la playa La Barqueta, se registra un muerto. Pese a que se hizo el llamado con anticipación. 2024. Hasta la cifra, hasta ayer, llevamos 57. Bueno, empiezas a ver cuál es la siniestralidad, dónde murieron estas personas. Ten cuenta con que no es en playa. La mayoría resulta ser que son en los cuerpos de agua dulce, específicamente ríos. ¿Y en qué momento? En acciones agrícolas o en acciones escolares. O sea, son acciones cotidianas que se están dando. ¿Cuál es la acción por parte de nosotros? Hay que ir a entrenar, hay que sensibilizar, apoyarnos en medios masivos para decir, este es el mecanismo de cruce seguro, o usted tiene que abstenerse. O, y ha pasado mucho, el caso ahorita de los jinetes, las personas que por tema de agro cruzan a caballo. Entonces, el pie, cosa natural, los meten y cruzan a caballo con el estribo opuesto. El caballo se desboca y la persona queda atrapada por el miembro inferior izquierdo-derecho. Y es arrastrado junto con el animal. Entonces, eso le quita la capacidad de maniobra. Una recomendación básica frente a ese escenario, no cruzar, pero nada más retirar el pie del estribo del caballo, del estribo, perdón, de la silla que le estás poniendo al caballo para poder entonces movilizarse. Esa sería una, pero sí, hay una misión de adiestrar, orientar, sensibilizar a lo que es la población frente a ese tipo de escenarios. El de reconocer el paso. Para nosotros, los de Panamá, los que no estamos acostumbrados a cruzar esos tipos de cuerpos de agua, lo vemos como de alto riesgo. Pero a veces tú cruzas el río y hay técnicas que uno puede utilizar, pero tú tienes que saber cuál es el nivel del río para poder entonces hacer esos tipos de cruces. Trasladar ese entrenamiento que tiene que ver con inundaciones y rescate para inundaciones para que la población los tenga. Y por supuesto, también tenga claridad en cuándo no debes cruzar. Porque de nuevo, para nosotros es cruzar una calle, pero para efectos de la población en áreas difíciles de acceso, el río es nuestra calle. Hablamos de un país preparado, pero me voy al personal de SINAPROC. ¿Qué tan preparado está? Y baso la pregunta en lo siguiente. Hace dos semanas estuvimos preparando un reportaje de los usos del canal. Ellos, que a veces también realizan operaciones de emergencia, rescate y demás, ellos tienen una evaluación física dos veces al año. Si tú no pasas la evaluación física, no puedes seguir ejerciendo como abuso. ¿Ustedes esa evaluación física de sus funcionarios la hacen? ¿Están preparados para enfrentar en cualquier momento, cualquier circunstancia? Es una oportunidad de mejora. Puedo decir que tal vez en su momento se hizo, habría que retomarla ahora. No te puedo responder categóricamente, se está haciendo. Sí te puedo decir que físicamente, obviamente se ven bien, pero si me remitó a la documentación, habría que revisarlo. Volvamos al tema del simulacro. Para aprovechar el tiempo, recordemos fecha, ¿qué tipo de evento, ante qué tipo de evento se va a estar enfrentando la gente? Porque una cosa es un terremoto, otra cosa es un incendio, qué sé yo. ¿Cuál será el tipo de evento que enfrentaremos y demás? 10 de la mañana, 14 de octubre, día lunes, vamos a tener el simulacro. Es un escenario de multiamenaza, vas a tener ondas tropicales, vas a tener terremotos. Chiriquí decidió hacer específicamente en el área de Barú lo que es tsunamis para esos efectos. Así que frente a eso no vamos a estar trabajando. Hay un tema de incendios. Todo lo que estamos buscando es básicamente la evacuación, digamos así, de las instalaciones. Frente a eso no es hasta el momento nada complicado. Lo que vuelvo y digo, se busca y se reitera es tratar de contar con estructuras que sean seguras al momento de las evacuaciones. No dejando de lado de que si yo tengo un sismo no es el momento donde se está dando el sismo cuando voy a evacuar. Sino justamente una vez finalizado el movimiento sísmico. ¿Qué básico que debe existir en cada hogar para atender los siniestros o en medio de los siniestros? ¿Qué es lo que debe contener? Sí, ¿qué es lo que debe contener? O básico, agua, enlatados, enlatados con abre fácil, lo otro es radio, baterías de recarga, cargadores, stack de baterías, ropa, una o dos mudas. Ya dije que agua creo que es galón por agua por persona, un botiquín, su contenido básico también, medicamentos de la persona. Y me atrevo a decir también que es todo lo que tenga que ver con los seguros y documentos importantes. Vuelvo al tema del simulacro. La receta de éxito de un simulacro es que sea lo más realista posible. Pero hay quienes tienen en la conciencia que es simulacro, esto es un relajo. ¿Qué le diría usted a la población en esa línea? Lo primero es, a ver, yo creo que la ventaja, Hugo, yo no sé la de compañeros Chávez, pero es que nosotros en las escuelas de chiquititos nos orientaron a salir. Y uno se quedó con eso. Y tú no me vas a decir a mí que saliste de una manera ordenada, era un juego. Pero se nos quedó. Eso fue lo importante, lo decía ayer en otra entrevista en medios y eso es relevante. Eso pasó hace 20 años, más de 25 años. Lo mismo, es una actividad que debe tomarse en serio, no va a decir que no, definitivamente. Pero que la ejecuten, eso es lo que es relevante. Que no la dejemos de lado, pensemos mucho y es una observación. El tema de los tacones en las damas, que lo sepan manejar con suma seguridad. Prestemos la atención a las personas en estado de embarazo también, a los adultos mayores que están trabajando, lo que sea. Esas personas que tengan algún nivel de riesgo, personas con movilidad reducida, personas que no tengan capacidad o hayan perdido la audición, la visión. Esas personas también. Pensemos cómo vamos en su momento de evacuar. Es una actividad seria, es una actividad que salva vidas. Es importante tomársela en serio, sí. Y lo más importante es evacuar la instalación. Oiga, tómese en serio incluso, por lo menos una vez en la vida, usar las escaleras de su edificio. Hay gente que nunca ha utilizado las escaleras de su edificio, no las conoce. Usted debe conocerlas para en un momento de emergencia saber qué va a enfrentar. Y lo más importante, que ustedes sigan siendo multiplicadores de esas recomendaciones. Como dije a un principio, nosotros no somos ni presentes. Ustedes son las personas que de repente están de frente a lo que son los diferentes escenarios. Y ustedes alcanzan a miles y miles de panameños. Así que por favor, ayúdennos en ese proceso. Recuerdo que en el colegio en Puerto Armuelles hicimos también un simulacro. Y en medio del simulacro sí se registró, porque allá es habitual, un sismo. Y hubo una advertencia por parte del SINAPRO por un tsunami. Y la población, algunas, o sea, no muchos, fueron al rompeolas de Puerto Armuelles a ver si era verdad que las olas iban a tener un alto cajillo. Y si yo ni da cuenta que si era verdad, ya no la iban a contar. Eso ha pasado aquí en Panamá también, aquí en Ciudad. Pero en fin, gracias Don Omar por acompañarnos esta mañana. Siempre las puertas abiertas para orientar y formar en esta materia. Hay que estar preparados, de eso se trata. Nos vamos, hasta mañana. Bendiciones.